Parte 2 del videotutorial El aprendizaje cooperativo fase inicial pareja esporádicas Lo retomamos en la responsabilidad individual ¿Qué podemos hacer con ese alumnado, vamos a llamarlo alumnado polizón que enmascarado dentro de un equipo base no hace nada y de hecho se limita a copiar? En primer lugar, por esta razón se justifica el que trabajemos con equipo base nunca de no más de cuatro alumnos o alumnas y para evitar al alumnado polizón lo que hacemos es evaluar el trabajo individual a través de una serie de técnicas cooperativas en las que, por ejemplo, finalizada una dinámica lo que hacemos es pedir que todos los alumnos número 2, por ejemplo, de cada equipo base entreguen al profesor el trabajo realizado de tal modo que cuando evaluamos el trabajo realizado del alumno 2 en cada equipo base la nota de ese alumno va a ser la misma nota que obtenga el resto de compañero y compañera o, por ejemplo, finalizada una dinámica podemos pedir que los alumnos 3 se levanten y expongan oralmente el trabajo realizado lo mismo, la nota que obtenga cada alumno 3 de cada equipo base será la nota que obtenga el resto de integrantes no vamos a lograr milagros pero sí es verdad que con estas medidas lo que estamos es presionando para que sean los propios compañeros y compañeras de cada equipo base los que de alguna manera, análogamente, presionen a ese alumno o alumna polizón para que también trabaje, vayamos a que por tu culpa el resto obtenga notas más bajas se trata, por tanto, de delegar de alguna manera quizá la clave del cooperativo la igualdad de oportunidades para el éxito la clave está en que el alumnado tiene que asumir que lo verdaderamente fundamental, la clave del trabajo en equipo es la solidaridad es la ayuda, es el convencimiento de que aquellos que van mejor deben y pueden ayudar a aquellos otros que van peor por encima de que finalmente acabemos o no las tareas independientemente de esto, utilizando distintas técnicas cooperativas garantizamos esta atención a la diversidad técnicas como por ejemplo el rompecabezas todo el equipo base, todos los alumnos responden a los mismos objetivos pero al repartir la tarea dividida en cuatro apartados nos garantizamos de que el apartado más potente sea adjudicado al alumno o alumna de nivel 1 mientras que el alumno o alumna de nivel 4, el más bajo reciba la parte de la tarea más sencilla de esta forma cada alumno trabaja a su nivel pero todos colaboran en un mismo objetivo aunque la evaluación la veremos en el siguiente vídeo tutorial si es verdad que es muy importante que evaluemos la evolución de cada alumno y para ello las rúbricas serán muy importantes por tanto no se trata de establecer una evaluación final sino que se trata sobre todo a través del cuaderno de equipo de que los alumnos se autoevalúen en sus dinámicas cooperativas en cómo están trabajando esa dinámica independientemente de esto a la hora de establecer tareas para ser trabajada en los grupos cooperativos es importante que las tareas o las actividades aunque sean del libro de texto estén en el nivel al menos inferencial o valorativo es decir, lo que sí que debemos de evitar es trabajar con actividades literales en los grupos cooperativos porque si las actividades define o inumera habrá un alumno que busque la solución y los demás copien por tanto vamos a intentar elaborar nosotros mismos tareas o bien buscar del libro de texto aquellas tareas inferenciales o valorativas que nos permitan establecer diálogos interacciones, búsqueda de información para que de esta forma logremos esas auténticas interacciones dialógicas entre los distintos alumnos y alumnas ¿Cuál va a ser la secuencia de implantación del aprendizaje cooperativo? Esto es muy importante La recomendación la que haríamos desde el CEP es que en cualquier secuencia de implantación tengamos en cuenta todos estos parámetros que incluso podemos tenerlos en cuenta en nuestra programación Primero, cada docente debe plantearse cuál va a ser el tamaño de los equipos Todo esto habrá que trabajarlo consensuadamente entre los equipos docentes Si vamos a empezar en parejas o en equipos base nos planteamos Primero, tamaño de los equipos si efectivamente van a ser en parejas o en equipos de 3, 4 alumnos o alumnas Duración de esos equipos dependiendo de si son parejas o equipos base podemos plantearnos una duración más o menos efímera A continuación ¿Qué tiempo vamos a dedicar en el aula, en mi sesión lectiva a trabajar en dinámicas cooperativas? Igualmente, si empezamos por parejas ese tiempo será pequeño si llegamos a los equipos base ese tiempo podrá ser un poquito mayor Consensuar también ¿Qué técnicas cooperativas finalmente vamos a utilizar? Esto es muy importante todo el equipo docente en primero de SOA o en quinto de primaria B va a utilizar las mismas dinámicas cooperativas Por otra parte ¿Qué roles vamos a utilizar? Y yo aquí también añadiría y si vamos o no a utilizar el cuaderno de equipo Igual, dependiendo de si el tamaño de los equipos es en parejas o en equipos base utilizaremos o no los roles Y por último ¿Qué destrezas cooperativas vamos a desarrollar? ¿Más sencillas o más complejas? ¿Cuál es la recomendación que el CEP de Granada establece? Lo ideal sería que el equipo docente que inicie su andadura en cooperativo durante, por ejemplo el primer trimestre comience con esta fase inicial Primeros pasos Parejas esporádicas que trabajan técnicas cooperativas informales De tal modo que la recomendación para que nuestra zona de confort no varíe excesivamente es vamos a emplear la misma metodología de aula que yo estoy empleando Por tanto a los compañeros transmitir la idea de que el inicio el inicio del cooperativo no va a suponer una ruptura total con lo que veníamos haciendo sino que muy al contrario Por ejemplo vamos a ponernos en un nivel clásico tradicional Bueno pues yo empiezo mi clase 5 minutos corrigiendo las actividades de la sesión anterior Perfecto A continuación expongo a través de un powerpoint los contenidos de la sesión que tenía programada para hoy y esto me va a llevar 15 minutos 20 minutos Finalmente por ejemplo la última media hora la voy a dedicar a hacer actividades Bien en esa parte lo que se plantea es primero vamos a dividir mi clase en parejas Estas parejas podrán ser al azar aunque lo ideal es intentar que las parejas estén más o menos repartidas siempre encontremos niños de nivel 1 con 2 o niños de nivel 2 con 3 o niños de nivel 3 con 4 eso es lo ideal Duración Bueno al ser parejas pueden durar semanas o puede durar el trimestre esto realmente no es importante y aquí no hace falta que el equipo docente que va a llevar a cabo el aprendizaje cooperativo se ponga de acuerdo incluso podemos permitirnos el lujo de que cada docente en su materia y en esa clase haga a las parejas que estime oportunas ¿Qué tiempo vamos a dedicar? Escaso 10 minutitos como mucho 15 minutos durante esa última media hora de trabajo y eso sí aquí sí que vamos a consensuar en equipo docente qué dinámicas cooperativas vamos a utilizar y lo ideal es que consensuemos utilizar 3 4 dinámicas cooperativas no más de tal modo que todo el equipo docente que lleve a cabo cooperativo por ejemplo en primero de ESO va a utilizar las mismas 5 dinámicas cooperativas no olvidamos de los roles que los veremos en el vídeo tutorial siguiente no olvidamos de la evaluación del cuaderno de equipo que también lo veremos en el vídeo tutorial siguiente y las destrezas de formación que vamos a iniciar son las habituales vamos a establecer unas normas de funcionamiento mínimas diálogo el que si alguien tiene dudas las preguntas y si alguien sabe responder lleve a cabo la respuesta esta va a ser la propuesta inicial de fase inicial claro la idea es que pasado por ejemplo el primer trimestre la propuesta que el CEPT nada hace es que vamos a pasar ahora sí a la fase de consolidación vamos ya a ampliar los equipos de parejas a equipo base estable por tanto ya el tamaño de los equipos será de cuatro o de tres alumnos o alumnas aquí sí que es fundamental consensuar a nivel de equipo docente cuáles van a ser los equipos base de primero de ESO A o de quinto de primaria B de tal modo que todo el profesorado que entre en esos clases en esos cursos para llevar a cabo cooperativo dividirá a los alumnos en los mismos equipos base duración yo al menos plantearía un trimestre si durante el trimestre hay equipos base que no funcionan nos reunimos el equipo docente correspondiente y con la plantilla que vimos en el video tutorial anterior establecemos los cambios oportunos cambios que afectarán por tanto a todo el equipo docente ahora ya sí que podemos plantearnos trabajar con dinámicas cooperativas durante 20 minutos 15 depende a las técnicas cooperativas que ya habíamos utilizado en la fase inicial 4 podemos ahora añadir otras 3 o 4 al final no recomendamos hacer uso de más allá de las 7 8 dinámicas cooperativas ahora ya sí al principio del segundo trimestre donde hemos decidido iniciar la fase de consolidación tenemos que por un lado dedicar una sesión a las normas que van a regir la actividad cooperativa que la explicaremos lógicamente en los talleres del CEP en segundo lugar tendremos que dedicar un tiempo al cuaderno de equipo que lo veremos en el siguiente video tutorial y también tendremos que dedicar un tiempo a explicar los roles de tal modo que esos roles irán rotando en cada uno de los meses también lo explicaremos en el video tutorial siguiente por supuesto a esas destrezas simples en pareja ya añadimos las destrezas cooperativas de un equipo base respeto diálogo igualitario cuando uno tiene dudas tendrá que preguntar cuando uno sabe la respuesta tendrá que explicarla de tal modo que al final si llevamos a cabo esta manera de introducción digamos que el proceso es gradual comenzamos con nuestra metodología partiendo de una fase inicial con parejas esporádicas y llegamos a una fase de consolidación con equipo base de cuatro alumnos durante un trimestre dedicando como mucho media hora de la sesión de clase a dinámicas cooperativas con las que ya habíamos explicado anteriormente junto con otras tres o cuatro y en la que ya eso sí introducimos los roles y el cuaderno de equipo muy bien esto es todo os invitamos ahora a poner en marcha a poner en práctica todas y cada una de estas recomendaciones a través de los talleres que de forma práctica llevaremos a cabo en los cursos que organiza el CEP dieron nada